Lunita consentida Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida Colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Huevito de mis curitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió a mi juventud En ti aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morir aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer De tanto padecer De tanto padecer De tanto padecer Y con el alma enfermo